El consejero de Sanidad ha explicado que estamos en un momento complicado de la pandemia por coronavirus, teniendo por delante semanas difíciles. Fernández Sanz ha explicado que Castilla-La Mancha actualmente ocupa el quinto puesto en la incidencia de la pandemia por comunidades tras Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-León. El consejero ha desgranado la incidencia acumulada a nivel provincial tras las fechas navideñas, indicando que es de 934 en Albacete, por detrás de Cuenca, Ciudad Real y Toledo. Asimismo ha explicado que la evolución de la pandemia, con la variación de incidencia acumulada entre el 17 de diciembre y el 13 de enero por provincias, es que Ciudad Real es la provincia donde más ha variado la incidencia, seguida de Cuenca, Albacete, Toledo y Guadalajara. Fernández Sanz ha realizado un repaso a la capacidad asistencial y respecto a la hospitalización, ha señalado que el 15 de diciembre había 487 hospitalizados en cama convencional, el 23 de diciembre 447, el 1 de enero 495 y el 22 de enero 1502. Asimismo en ingresados en UCI en las mismas fechas se ha pasado de 61 a 86 a 117 hasta los 190 de hoy. Con todo esto el consejero asegura que existe margen de maniobra asistencial destacando que actualmente hay 5.257 camas disponibles, de las cuales están ocupadas 1.502 por pacientes COVID. Asimismo hay 462 camas de UCI disponibles, de las que 240 están ocupadas, 190 por pacientes COVID y 50 por pacientes no COVID. En camas convencionales que tenemos a disposición en este momento en todos nuestros centros sanitarios, en el conjunto, son 5.257. Ese es nuestro parque de camas que ponemos a disposición de profesionales y sobre todo de los ciudadanos y ciudadanas y de ellas tenemos ocupadas en este momento 3.521. Es decir, hay todavía un colchón de camas sin ocupar, importante, en toda la comunidad. ¿Cuántas hay ocupadas de COVID de esas 3.521? Pues 1.484. ¿Cuántas hay ocupadas por no COVID de esas 3.521? 2.037. Quiere decirse, ayer me parece que también di datos parecidos porque seguramente cambian por el día, por haber pasado las horas, quiere decirse que todavía en este momento hemos podido mantener la actividad no COVID en todos nuestros centros en un porcentaje mayor o menor. Intentamos que sea el mayor posible porque estamos haciendo frente a muchas patologías que en la primera ola no pudimos hacer. Respecto a la vacunación en Castilla-La Mancha, Fernández Sanz ha destacado que el Ministerio de Sanidad entregó 63.575 dosis y se han administrado ya 54.150, el 85,1%. Nuestro plan está claro y ha ido poniéndose en marcha a medida que lo hemos ido necesitando y ayer mismo también declaraba y hoy lo vuelvo a decir, estamos capacitadas para poner 15, 20 y 25.000 vacunas diarias. No es una manifestación de poderío, no lo interpreten así. Digo que estamos preparados porque podríamos hacerlo en más de un turno, porque podríamos poner a más personas, pero nuestro cuello de botella no está en las personas y en nuestro plan. Nuestro cuello de botella está en las dosis recibidas. Por lo tanto, tenemos que ir acomodándonos a las dosis recibidas.